Bien, vamos con la información. Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés. Esto por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 9 millones de dólares. Otro juez en Toluca, Estado de México, le dictó auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada. El ex gobernador no tendrá el beneficio de la libertad provisional bajo fianza. Escuchemos algo. Acudiremos a las instancias necesarias para hacerlas valer porque no puede ser que la Procuraduría actúe de esa manera con una averiguación previa o oculta cuando había otra abierta por los mismos hechos en donde habíamos comparecido y que le quite las constancias que habíamos ofrecido allá y que aquí no se escribieron ante el juez. Así es que vamos a compartir esto con todos los elementos jurídicos que tenemos y este es su primer capítulo. El licenciado Guillermo Padrés acaba de ser notificado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!